Una mamá es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. Bienvenidas y bienvenidos a este homenaje a mamá. En España. A disfrutar. Nada más llegar, te estábamos esperando con una de las comidas típicas. Una arrojabanda. Luego estuviste con tu familia, que tanto anhelabas. Disfrutamos de tu cumpleaños y lo festejamos. Pudiste disfrutar a solas con tu querida consuegra, tu adorada Carmencita. A continuación fuimos a conocer Alcalá, la ciudad patrimonio de la humanidad. Conociste en la casa de Cervantes, viste al Quijote y a Sancho Panza y soportando el calor. Luego nos fuimos al Parque Europa, a recarrer los grandes monumentos de Europa. Grecia, Londres, Dinamarca, Italia, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Ahí era muy notorio el calor que hacía. Con tu paraguas violeta tratabas de hacer sombra a tu cabeza. Nos fuimos a Madrid, al centro, al casco histórico. Disfrutaste de la Almudena, del Palacio Real. Caminabas y caminabas como una campeona, porque quería darte a conocer todos los lugares mágicos de esta bella ciudad. Para descansar nos fuimos al Mercado San Miguel. Ahí perdiste tus gafas de lo borracha que andabas. Ese es un buen signo del disfrute y del placer en nuestra compañía. Anduviste en Tuk Tuk, cruzamos la Gran Vía, disfrutamos de las bellas panorámicas desde la azotea de Bellas Artes, en compañía de Liz, esta peruana tan querida. Desgustamos los quicitos cócteles, famosa la piña golada. Te deleitaste con la magia de la Puerta del Sol, con nuestro símbolo madrileño y del Museo del Jamón. Y pudimos cumplir tu sueño de disfrutar del flamenco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quise darte a conocer a mi gran familia española. La familia que nadie me presentó, que solo conocí y que me abrieron su corazón. Chus y Mariano. Gracias a ellos pudimos disfrutar de un tremendo concierto de Liz Fonsi. Bailaste, gritaste, te cansaste, pero como una campeona, te lo agradezco mamá. ¿Está bonito para Barcelona? ¿Bailamos un poco? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!